Bueno, entonces, habíamos quedado con la idea de esta última pregunta, es ¿somos lo que hacemos para cambiar lo que somos? En primer lugar, como individualmente, y después vamos a lo más colectivo, ¿qué es lo que te gustaría cambiar de lo que sos o de lo que hiciste? Cuando vos me invitaste, y acá Giramundo, dispuesta a recibir un poquito de la palabra, de eso somos, de compartir historias, yo pensaba que nadie puede hablar, mi historia es larga, o sea, mi historia tiene que ver con lo que fueron mis viejos, que somos hijes de inmigrantes, pero también hijes de acá, porque tengo una abuela que seguramente es de pueblo originario, y esa mezcolanza que somos, y que me jacto de pertenecer a esos padres, hijos españoles, una abuela es italiano, y otra abuela criolla con mucha reigambre indígena, y esa mezcla somos ancestral, y que lo tenemos sin mirar, y estamos en época en que el mundo va y viene, yo no me puedo desprender de los contextos, para mí los contextos son re importantes, el gran contexto mundial es un contexto complicado, pero tenemos contextos amorosos que son los más cercanos, más cercanos ya me sé de los grupos a los que pertenecemos, las asambleas, la casita, grupos humanos, de amistades, de gente consciente, grupos culturales a los que pertenezco también, grupos de gente que nos juntamos a bailar, a discutir temas culturales, música, y todo eso que también forma parte de mi horizonte de felicidad, y viendo eso, Mendoza tiene un fuerte potencial, porque más allá de todos los negacionismos, hay un mundo ahí emergiendo de todo esto, que somos esto, no es que esté emergiendo nuevo, está rescatando las raíces que tenemos, muy invisibilizadas por una Mendoza cementada, una Mendoza asfaltada, una Mendoza muy vendida para el turismo, con otro sistema de valores, pero hay otra Mendoza, entonces esa es a la que hay que apuntar, la de lucha, la Mendoza que está alimentando a mucha parte de la Argentina, la Mendoza es un gran cinturón de hacer alimentos, y después discutir de qué calidad esos alimentos, es como otra discusión, otra discusión más, además de producir alimentos, y de dar la sustentabilidad, en qué condiciones, condiciones, si vamos a cortar el agua para que Guanacache no tenga agua, o vamos a poderla mejorar para que haya una mejor distribución del agua, es decir, las de base, qué condiciones necesitamos para mantener esos bienes comunes, no queremos megaminería, no queremos fracking, estamos en contra de eso, estamos en el fin de la era del petróleo, qué estamos haciendo para que esa fin de la era del petróleo la podamos trascender. Ahí, te hago una pregunta, porque hay como un gran debate, digo, que tiene que ver con, bueno, esto, en los debates presidenciales, entre algunos que plantean que no importa que es mentira el cambio climático, digo, para no nombrar nadie en especial, pero que también que el desarrollo del país depende de la explotación de los bienes comunes en su conjunto, que por ahí como miembro de una asamblea socioambiental, luchadora por el ambiente, vos qué mirada tenés, de qué manera podemos resolver los problemas económicos sin hacer un uso o un abuso de los, digo, una cosa del abuso de la megaminería extractivista, y por ahí también es cierto de que hay recursos que sí son necesarios para poder seguir creciendo como país y cosas necesarias y cotidianas. Primero desarticular el mandato de progreso y desarrollo eterno, o sea, hay que desarticular esta discusión de base que es que nos vamos a desarrollar y vamos a consumir, consumir, como si el planeta, tuviéramos 10 planetas para ser explotados, con los cuales sabemos que eso no existe. Entonces, la desarticulación del desarrollo y el progreso eterno para mí me parece que es la principal, porque yo no puedo ir contra un ideario que lo tiene el 99% de la gente que tenés que tener cada vez más. De lo que sea más. De lo que sea más. Y mejor, si tenés esta casa, te tenés que ir a vivir a esta y cuando tenés esta te tenés que ir a un barrio privado y cuando tenés el barrio privado te tenés que ir a un super country. Y es decir, esa es la articulación que está en la cabeza de mucha gente y esa es la primera desarticular, porque es desarticular la flecha, hacia dónde vas a conducir esa flecha. Segundo, el cómo. Hay muchas herramientas, primero, cómo construir, cómo mejorar las energías, como todo eso en el marco de campesinado, de la permacultura, es decir, apostar a casas con otros diseños, a otros materiales, a vivir vidas más sencillas, por eso también hay una flecha hacia el campo, hacia mucho del movimiento ambiental. Bueno, en Mayen justo un departamento en el que cada vez se acorta más el espacio de los cultivos y se deja más espacio de los barrios privados. Yo vivo en Luján y en Luján es un gran... Mendoza es uno de los lugares con más barrios privados de la Argentina, donde se van sacando los lugares productivos y se van metiendo negocios inmobiliarios y con una mentalidad de poner césped en un lugar que no lo es. O sea, por eso hay que desarticular el ideario que tenemos en la cabeza. Y por segundo, empezar, hay una cosa acá que va de la mano, que es la democratización del debate. Porque no puede ser que lo de YPF y lo de Vaca Muerte y lo del litio haya llegado con alguna nave espacial, que para colmo en Catamarca no es una nave espacial nacional y popular, sino que es una nave espacial china, que llegó y ocupó territorios como en Fiambalá. En Fiambalá en las escuelas ahí enseñan chino, en los niños y niñas. Barrios tomados, carteles en chino. O sea, ya estamos hablando de cosas directamente ya ni hablemos de soberanía de ningún tipo. Entonces, todo esto no se está pudiendo discutir. Porque no hay una democratización del debate. Es tapemos y lo que hacemos las asambleas es elevar una vocecita en el medio de un debate que niega todo. Porque el negacionismo está, uno porque dicen que no existe el cambio climático, y otro porque directamente no lo debaten. Entonces, el negacionismo está. El negacionismo está en que se premia a los científicos y científicas que van produciendo transgénicos, o que van haciendo baterías de litio cada vez más eficientes, y no se premia a gente que democratiza estos saberes. Entonces, necesitamos lo que se llaman tecnologías socialmente apropiadas y apropiables. ¿Qué esos son? No están en manos de la gente. No están en manos de la gente. Entonces, voy a rescatar una cosa nada más para que sepan. Una de las organizaciones campesinas, como Crece del Depie, propuso un foro recientemente en que las vecinas, vecinos y vecines presentaron proyectos que creen que pueden ayudar a mejorar la sociedad. Y sentaron a todos los candidatos y candidatas del municipio. Entonces, cuando vos lo veías, era un encastre tan fantástico, porque eran creados por la gente, segundo, que abarcaban todos los ámbitos, desde construcción, producción de bioinsumos, construcción en adobe, promoción de la ESI, participación de la juventud, hacer plazas sustentables, plantas, también gente que está trabajando con plantas nativas, como general... Yo cuando venía... Perdón, y me he quedado un montón afuera. Sí, sí, sí. Cuando ven los, qué sé yo, 25, 30 proyectos que presentaron y vos los veías todos juntos, decís, ah, qué bueno, existe. Se puede, es posible. Y hay gente que lo está articulando. Y entonces cuando vos ves decís, ah, pero no están los espacios. Entonces, que la democratización real, profunda, en épocas en que se habla de que la democracia no sirve, es al revés. Sirve cuando abrimos todas las puertas y la gente, lejos de la rabia, lejos de esta cuestión visceral, que es importante, pero la viscera hay que alimentarla con algo que sea potable y que nos dé esperanza y que no sea el rompan todo, sino cosas que nos lleven por camino de construcción de otros mundos, porque insisto que estamos en un punto clave. Y rescato que todo esto se hace comunitariamente. No hay salidas individuales, gente que se enoja porque está el agua contaminada, porque te pusieron un basural. Si no actúes colectivamente, yo veo todas las cosas de corto plazo. En cambio, cuando vos decís crear comunidades, que no es nada fácil, no es idealización y no es un romanticismo y todo esto, creo que las cosas pueden ser de otra manera y apostar a la esperanza. Entonces, para mí el futuro tiene que ver con rescatar esas raíces viejas, ancestrales, nutrirlas de todo lo que estamos rescatando, de todos los saberes que hay actualmente para no usar, por ejemplo, agrotóxicos. Hay tantos saberes en la agricultura regenerativa, gente que está trabajando en ámbitos de muchas agriculturas, pastoreo racional, no sé un montón de cosas que se me vienen a la cabeza, insisto, la permacultura, la biodinámica, un montón de cosas. Me quedo con esto último y antes de despedirte, queríamos presentar a un anunciante que tenemos que es una cooperativa que trabaja en la zona no del Secano, pero del departamento de la Valle, que es Ramona, que nos han brindado para las y los invitades un vino, así que bueno, este vino que está acá, no este, pero hay uno para que te puedas llevar, vamos a que se vea de acá el vino Ramona, bueno, vamos a hacer la entrega aunque no es este, pero... Bueno, muchas gracias. Así que bueno, agradecemos a Ramona en especial y también a vos por haber venido al canal, a este primer programa de Somos lo que Hacemos. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos entonces de este primer programa de Somos lo que Hacemos por el canal 34.1 de la Televisión Digital Abierta, Giramundo Televisión Comunitaria, acá dentro de la casita colectiva. dejamos un saludo y nos vemos la semana próxima con otro invitado en este Somos lo que Hacemos. ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos, caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va quien pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera ser la transparencia? En Ramón Avino somos un grupo asociativo, autogestivo que trabajamos con lógicas cooperativas y solidarias. Nuestra bodega se encuentra en la finca La Virginia, un pequeño establecimiento ubicado al norte de la provincia de Mendoza en la localidad del Alto del Olvido del departamento de La Valle. Elaboramos alrededor de 10.000 litros al año y comercializamos nuestros vinos dentro de la economía social a través de redes de comercio justo. Apostamos a esta forma de comercializar en donde el vino va desde nuestras manos hasta la mesa de quienes lo consumirán. Nuestro quehacer está encaminado hacia prácticas sustentables y agroecológicas respetando el ambiente a las personas involucradas en la elaboración del vino y también en quienes lo consumen. Si querés saber más buscanos a través de las redes sociales y podés conseguir nuestros productos en las redes de comercio justo. Gracias. Gracias.